Me voy a informar de todo el día primero, que es domingo. Aprovecho para invitar a los que quieran asistir. Tienen que llegar temprano, vamos a hacer el informe a las 10 de la mañana. Para evitar el sol. Entonces a las 10 el domingo. Están todas, todos invitados, los que quieran acompañarnos. Entonces voy a dar a conocer cómo está la economía del país, qué hemos hecho en el sexenio. Y un mensaje final. Ya terminé el documento, el borrador. Ya nada más estoy afinándolo. Pero voy a hablar de todo esto. Para que se tenga información. Pero vamos muy bien. Y lo más importante, la gente está muy contenta, esperanzada. Además, pinta bien el futuro, el porvenir para nuestro país, para México. En todo sentido.